Tu vida, pero también marcaron tu trayectoria, han marcado tu trayectoria y ahora es el momento de decir, ahora es el momento de decir, levanten las manos y me digan conmigo, es el momento de decir, el Dios que me llamó, el Dios que me comisionó. El Dios que me comisionó, me ha dado la fortaleza necesaria para prevalecer, por eso la palabra de Dios dice que Dios no va a dar cargas ni pruebas mayores que las que no podamos llevar, el que no puede llevar una carga, el que no puede dar una prueba, amado hermano, el que no la puede llevar es porque no está conectado, pero el que está conectado con Dios, Dios en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio del dolor, en medio de la amargura, Él prometió darte paz y es la paz que tú has estado disfrutando. Eres el testimonio vivo, eres el testimonio vivo de una paz sobrenatural que pasa, que sobrepasa todo entendimiento, aunque nadie más lo entienda, aunque nadie más pueda digerir lo que a ti te está pasando sobre todo, puedes decir tú que la paz de Dios ha estado contigo siempre y esa paz ha prevalecido sobre ti y por eso estás aquí adorando a un Dios poderoso, a un Dios que vive para siempre. Y el que quiera cosas grandes tendrá que pasar por experiencias grandes. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Si nuestra palabra va a ser predicada por el testimonio de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido y de lo que nos ha costado a nosotros para poder seguir manteniendo la palabra de Dios viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Y cuando hable esa palabra, a quien le hablara esa palabra, esa palabra penetrerá hasta en la alma y desfileirá los pensamientos y entra hasta los tuétanos y es donde estremece a cualquier persona por más fuerte que sea, porque hay un poder, diga conmigo, hay un poder sobrenatural sobre mí. Levanta las manos y dice, ay, 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 ay. Disfúpenlo, discúpenlo, 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 discúpenlo. Hay un poder sobrenatural sobre mí. Dígalo, 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 dígalo para que el enemigo lo sepa. Hay un poder sobrenatural sobre mí. ¡Wow! ¡Bendito a Dios! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Bendito a Dios! ¡Siéntese, siéntese, pero siga adorando! ¡Siéntese, pero siga adorando! ¡Siéntese, pero siga adorando! ¡Oye, papete, pan de piaquín, no se quiere decir nada! ¡Qué bueno! ¡Ya está bueno! Ahora, quiero decirle... Quiero decirle... Que a causa de eso... Porque dirán, oye, pero... ¿Sabes una cosa? La historia que trae el pastor desde el principio lo está traiendo para que nosotros podamos aclarar nuestra mente y entender claramente la trayectoria porque el pueblo de Israel estaba pasando por tantas cosas. El pueblo de Israel era muy sensitivo porque todas sus generaciones habían sido adoradores a Baales. Y saben una cosa? El problema del pueblo de Israel era que siempre tenían algo bien peculiar. Era un pueblo adorador. Era un pueblo adorador. Era un pueblo que necesitaba depender de un Dios. Oiganme bien, y no estaba mal. Era un pueblo que necesitaba depender de un Dios. Y por eso era que como el Dios que nosotros le servimos no era un Dios que ellos pueden ir allá y saludarlo. Y con otras cosas, porque no es un Dios físico, sino que el Dios de nosotros es un Dios espiritual, en el ámbito espiritual. Y la manifestación de ese ámbito espiritual fue en Jesucristo, encarnado. Pero hay gente que dicen no, yo no, si no veo, no creo. Entonces bien fácil, eran bien fácil ponerle un altar, ponerle a Baales ahí y decir, ese muñeco que está ahí, ese va a ser Dios. Y cada vez que necesitaban algo decían, a un muñeco puede llegar solo el de hacer ese Diosito. Ayúdame. Es que, ustedes se pueden reír, pero es fácil. ¿Ah? Porque le hemos creado al ser humano una dependencia de que tenemos que ver ese Dios para nosotros decirle, ¿y qué te tengo que traer? Y le traía un montón de cosas a ese Diosito. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero traer, wow, ¿saben una cosa? El Dios para que aquel pueblo estaba ya sometido y por eso, ustedes dicen, ¿por qué a Gedeón le pasó eso? ¿Ayer se preguntó eso? ¿Por qué le vino a Gedeón eso? Porque el pueblo estaba corrompido y estaba adorando a Baal y estaba adorando a Baal. ¿Y sabe una cosa? ¡Guau! ¡Santo Jesús! ¡Bendito Dios! ¡Guau! ¡Esto está tremendo! Yo quiero, yo quiero que vayamos al verso vamos al verso 32 cuando Gedeón oiganme bien cuando Gedeón vio antes que esto voy a contarles que las consecuencias dice la vida que la paga del pecado es muerte maldad y eva de Dios en vida eterna las consecuencias de la adoración a Baal le trajo que el pueblo tuvo que esclavizarse ante sus enemigos y nos dice las escrituras en el capítulo 6 dice que la mano la mano de Amadean prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los mananitas hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados de manera que había ¡eh, ey, ey! escucha, escucha ahí estaba el pueblo mezclado el pueblo comenzó a mezclarse un pueblo que todavía tenía pero había un pueblo mucho más fuerte que era el pueblo que comenzaba a adorar a Baal entonces Dios Dios para despertar para despertar la atención en su pueblo comenzaba Dios a tomar carta en el asunto y Dios pone al pueblo de Israel en manos de los mayanitas y los mayanitas y los amalecitas ellos conspiraban contra el pueblo de Dios y ¿saben lo que hicieron? ellos lo que hacían era que dejaban que el pueblo de Israel porque comenzó oye en tierra prometida oye ¿saben lo que es? después de llegar a la tierra prometida ser esclavo otra vez en la tierra prometida oye ¿estamos hablando una ¿tú sabes lo que es ser esclavo en la tierra prometida? porque hablan mucho de la tierra prometida pero no hablan más allá de qué pasó después de la tierra prometida todo el mundo de eso llegamos a la tierra prometida conquistamos estamos chéveres estamos así ¿saben una cosa? lo que les vino fue candela gloria a Dios lo que les vino fue candela y todo el que se propone a buscar de Dios y todo el que se propone a dar testimonio y todo el que se pone a pelear contra el enemigo tendrá guerra todo el que se levante en beneficio del evangelio tendrá guerra y tendrá que hacerle frente a tus enemigos o sabes una cosa o sabes frente de ellos o te va a coger tú decide tú decide porque tú sabes detrás de ellos porque si tú no sabes detrás de ellos ellos estarán detrás de ti vamos aquí sigo ahora bien fíjate el pueblo el pueblo de Israel estaba esclavizado que cada vez que aquel pueblo sembraba tenía sus cabritas y tenía sus cosechas pensando el pueblo de Israel ay voy a hacer acuérdate que estamos hablando de que están sembrando en una tierra que fluye leche y miel hello y todo lo que estaban sembrando allí aquello era tierra que y todo lo que se sembraba hace que pero que pasa le rodeaban alrededor de arriba de la montaña de arriba de la montaña estaban los amalecitas y veían las matitas y veían sus productos y veían sus cabritas y veían todas sus cositas pero cuando ya era tiempo que ya estaba ya listo para comer ellos no daban tregua y descendían los amalecitas y los madianitas contra el pueblo de Israel y traían manadas de de vacas y cuanta cosas habían y los metían por el medio de la siembra y se llevaban las cosechas se llevaban las mujeres se llamaban todo lo que llevaban a su paso se lo llevaban y desbastaban al pueblo y el pueblo que trabajaba terminaba desbastado sin recursos ¿cuántos están sin recursos ahora? cuidado que tienen los madianitas cerca entraban y le quitamos sus recursos ahora bien al grado al grado de que Hedio era un hombre que temía a Dios dentro de ese pueblo había hombres que todavía se temían a Dios y sabe una cosa la enseñanza de Hedio no fue muy buena porque el mayor adorador de Baal era el papá de Hedio ¿cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios tienen que su mamá o su abuela eran las grandes brujeras de aquellos tiempos? gracias gracias y estoy hablando una cosa bíblica Gedeón el papá de Gedeón era el mayor adorador en esa región de Baales o sea Gedeón se crió o se desarrolló en medio de altares a Baal pero oye me piden cuando Dios tiene y se antoja de ti cuando Dios se antoja de ti con cada uno de ustedes Dios se antoja de ustedes y es el que yo quiero yo quiero a Mireia tal y como ella es ese es el que quiero yo quiero a Wendy así aun con tus diarreas mentales Dios te quiere si están gozando yo sé que se están gozando pero esto esto es bien importante amado sé que una cosa que entonces Dios vio en Gedeón que Gedeón lo que hacía era que antes de que llegara la cosecha de recoger la cosecha Gedeón cogía y se llevaba y ac y y tu nos tahu et te